Ha movido central y ya juegan en Rosario, Palma Coluso Ya llegaba Celso Ayala que el año pasado jugaba Justamente en Rosario Cristian González pasa jara, aquí el paraguayo Ahora viene llegando Roberto Molina El centro en búsqueda de Escoto, gol, gol de Rosario Central Darío Escoto a los 44 El centro de Molina, el cabezazo impecable, perfecto Ortodoxo de Darío Escoto y Rosario Central Casi sobre la hora del primer tiempo se pone a ganar en su estadio 1 a 0 Pocos esperaban ese cabezazo tan perfecto de Darío Escoto Observe, un paso hacia atrás Gira la cabeza y plásticamente pone la pelota Donde Sodero desorientado no puede llegar El cabezazo perfecto, la pelota justo al palo Junto al palo El grito goleador del delantero de central Para poner la ventaja merecida por otra parte Juan Ramón Jara El grito a Escoto Ganaba Lavallén Celso Ayala Arriesgó el número 2 Está pidiendo por adentro Amato, Amato Se lo perdió Y Francescoli en el punto del penal Como haciendo una reverencia lo invitaba Amato A mí Estaba solo Amato la quiso jugar Él con el borde externo para ponerla en el segundo palo Se lo perdió Pero si lo hacía Un gol de antología Observenlo Desparramó a Lusenhoff Llegó al fondo Allí toca la pelota Mírenlo a Francescoli Detrás de todos estos jugadores Un relato cuando tenía la pelota Amato Yo lo veía a Francescoli solo Pero claro Es mucho más fácil desde acá arriba que desde allí abajo Valvis Se prepara Hernán Díaz Antes Cristian González Pica Escoto Y lo vio Aquí está Escoto Lo espera Vitamina Sánchez Viene llegando Molina Molina por el segundo Gol Gol de Rosario Central Roberto Molina El 1 Molina para Rosario Central En 35 minutos Rosario Central 2 River Cero Esas réplicas A las que decimos que se exponía River Vamos a ver la jugada Tiró Escoto Amagó Esperó que viniera un compañero Puso la pelota en el claro A la carrera Con toda la polenta Le pegó Roberto Molina El derechazo abajo Para poner el 2 a 0 Fíjese Viene Molina Miren los soleros La pelota se mete entre solero y el palo Es el gol de Central Va Belloso Y está bien habilitado porque arrancó en su campo Se viene el tercero de Central No hay nadie Gol de Rosario Central Gol de Rosario Central Gonzalo Belloso A los 41 Arrancó en su campo Recorrió toda la mitad del terreno Enfrentó a Sodero Y resolvió con categoría Tuvo tiempo además De mirar hacia atrás Para ver si venía algún compañero El tercero de Central Gonzalo Belloso A los 42 Rosario Central 3 River 0 Con todo el tiempo del mundo River estaba jugado masivamente en ataque Belloso lo elude a Sodero Toca La pelota da en el palo Y se mete en el arco No lo puede tocar Sodero De ninguna forma Ahí se tira Sodero No mueve los brazos Para no cometerle penal Belloso toca Palo y adentro El partido se pone 3 a 0 Está ahora sí Absolutamente definido 6 goles en 2 fechas Ha recibido River Adrián En este campeonato Estaba Belloso en su campo Aprovechando ya Que River en defensa Está virtualmente entregado Al mato antes que Palma y el final Y el final Con 3 minutos 20 de tiempo Adicionado por Ángel Sánchez Rosario Central Le acaba de ganar Al campeón del fútbol argentino Al último A River Por 3 tantos contra 0